Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar cómo podéis optimizar vuestro Minecraft de una manera sencilla y rápida para poder sacar una mayor tasa de fotogramas por segundo. Este vídeo tutorial lo hago a petición de un suscriptor que me lo puso en uno de los últimos vídeos que subí de que si podía hacer un tutorial de cómo poder optimizar y sacar una mayor cantidad de fotogramas por segundos en este juego. Así que bueno, aquí os traigo el tutorial. En este tutorial lo que vamos a aprender es a instalar lo que viene a ser la herramienta Optifine que muchos de vosotros ya lo conoceréis, que es una de las mejores herramientas a la hora de instalar tantos adders como lo que viene a ser configurar todos los aspectos gráficos del juego, ya que ya por defecto la aplicación misma nos optimiza muchos aspectos del juego. En adicional a eso, en este vídeo lo que vamos a aprender es cómo poder sacar aún más rendimientos bajando ciertas configuraciones del juego, incluso quitando ciertos detalles del juego que al día a día puede ser que no nos interese tener y que estemos más interesados en un mayor desempeño a la hora de jugar. Así que bueno, antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo y si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comenta y compártelo con tus amigos. Dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Vale, como he dicho al principio del vídeo, hay una serie de cosas que podemos hacer aparte de optimizar lo que es el juego en sí, para mejorar el rendimiento del juego. Y es determinadas aplicaciones que veamos que tengamos abiertas en segundo plano o que están en ejecución en ese momento en el que nosotros vayamos a jugar, podemos cerrarlos para poder optimizar mejor los recursos del ordenador y que no haya tanto consumo y que se centre más en lo que es la ejecución del juego en este caso en Minecraft. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues sería quitar, por ejemplo, el Discord que no lo he estado utilizando, Launched Epic Games, la ejecución del Google Chrome en segundo plano, porque esto es como su ejecución en segundo plano para que te lleguen las notificaciones, etc. Todas las aplicaciones que tengáis aquí, que no lo vayáis a necesitar en ese momento, lo cerráis. Luego, otra cosa que podéis hacer es ir aquí a donde pone Administrador de Tarreras, vais ahí a donde pone Inicio. Aquí en Inicio vais a ver todas las aplicaciones que se inician automáticamente cuando vosotros encendéis el ordenador. Algunas de ellas, puede ser que las necesitéis que se ejecuten, como puede ser, por ejemplo, el Google Chrome, para que os lleguen notificaciones, etc. O el Discord, si sueles utilizarlo mucho, pero hay otras muchas que, por ejemplo, a lo mejor no necesitáis que esté ejecutado, por así decirlo, y que, por ejemplo, el impacto de esa ejecución sea alto. Por ejemplo, el uTorrent ahora mismo está habilitado y yo, por ejemplo, no lo necesito habilitado, excepto cuando yo lo necesito realmente para descargar algo. Por lo tanto, cuando yo enciende el ordenador, no quiero que el uTorrent también se inicie. Por ejemplo, el Adobe Creative Cloud también está puesto, eso tampoco lo necesito, lo desactivaríais aquí, simplemente le dais a Desactivar. Esto, tenéis que reiniciar el ordenador para que se apliquen los cambios. El Discord, bueno, lo dejo por defecto en mi caso, porque yo sí que lo suelo utilizar. El Launcher de Epic Games lo cierro. Microsoft OneDrive también lo voy a deshabilitar. El Steam lo voy a dejar. Todo esto, Wondership Studio. Y ya está. Yo hasta ahí, esos son los que yo deshabilitaría en mi caso, que son los que considero que no deberían estar abiertos. Y a vosotros, pues según lo que vosotros tengáis abierto, pues desactiváis unos u otros. Vale, otra cosa más que podéis hacer es borrar los archivos temporales de vuestro sistema. ¿Cómo se hace esto? Lo que tendréis que hacer es ir aquí y presionar la tecla Windows más R. Os va a salir esto. Escribís Temp. Le dais a Aceptar. Os va a salir esta carpeta de aquí. Y en esta carpeta hay un montón de archivos que, bueno, en mi caso tengo pocos, pero que no son necesarios. Y si en este momento os dice que hay algunos que no se pueden borrar, le dais a Omitir y ya está. Omitir, Omitir y listo. Pero los que se puedan borrar, borradlo porque seguramente lo tengáis lleno y eso están ocupando memoria en disco y también algunos de ellos están trabajando con algún proceso que, por lo general, seguramente no lo necesitéis ya. Vale, en el caso de que sí que lo necesitéis, os va a decir que no podéis borrarlo, etc. Y ya está. Y entonces le dais a la opción esa de Omitir. Y bueno, ya hecho todo esto, vamos a pasar a la parte ya importante que sería la parte del juego. En este caso yo voy a hacer el proceso con el T-Launcher, que es como el que yo utilizo ahora mismo y es el que os recomiendo a todos porque es mucho más cómodo tanto para descargar el Optifine como para descargar el Forge para vuestro juego. En este vídeo vamos a necesitar el Optifine porque con el Optifine es con lo que se mejora. Se consigue un mayor acceso a las configuraciones del juego para poder optimizarlo, bajarlos un poco y así poder sacar un mejor rendimiento de ella. Así que importante, os recomiendo que tengáis instalado esta versión de Launcher. Si no lo tenéis instalado no pasa nada, simplemente tendréis que seguir otros pasos para descargaros el Optifine que en mi canal también lo podéis encontrar, os lo dejaré o bien en las etiquetas o en la descripción. Pero bueno, en mi canal hay un tutorial de cómo descargar el Optifine para cualquier versión de Launcher. Pero yo os digo, si tenéis este Launcher, perfecto. Entonces vamos a ver dónde tengo yo el Launcher aquí, lo vamos a abrir y vamos a instalar lo que viene a ser el Optifine para la versión en la que soláis jugar. Vamos a ver si se abre. En mi caso, por ejemplo, imaginar que yo juego en esta versión misma, en la 14. Bueno, ya lo tengo descargado, así que voy a hacer la prueba, por ejemplo, para que veáis, por ejemplo, para la 13.2. Le daría a instalar. Como veis, ya viene el Optifine en la opción de versiones. O sea, no tenemos que ir a la página oficial de Optifine, descargarlo, instalarlo, etc. Aquí, desde el Launcher mismo, podemos descargarlo. Por eso os digo que recomiendo mucho este Launcher. Vale, vamos a esperar a que termine. Voy a bajar el volumen, por si acaso. Vale, vamos a hacer esto un poco más grande y vamos a ir aquí donde pone opciones. En opciones vamos a ir a las opciones gráficos. Aquí es donde vamos a tener todas las opciones para poder ir mejorando el rendimiento de nuestro juego. Yo voy a ver si puedo cambiar un momento lo que viene a ser. Detalles, animaciones, calidad, opciones varias. A ver si podría encontrar la opción para cambiar la resolución del juego. Pero bueno, da igual, para que sirviese un poco mejor porque así se ve un poco bastante mal. Bueno, voy a dejarlo así minimizado para que podáis verlo bien. Bueno, aquí abajo sale que estamos en Optifine. Vale. Entonces aquí en gráficos vamos a poner gráficos rápidos. Importante que elijáis gráficos rápidos, detallados no, porque la opción de detallados consume más memoria. Vamos a ver un momento. Vale, ya tengo aquí abierto la chuleta. Vale, tenéis que poner en iluminación mínima. Vamos a ver, lo podemos poner o mínima o directamente en no. Ya dependiendo vosotros lo que preferáis. Bueno, yo voy a dejarlo en mínima. Luego, lo que voy a hacer, nivel de suavizador, lo vamos a dejar por defecto. Tamaño de interfaz, eso nada. Esto de los shaders tampoco. Los shaders, evidentemente, si tenéis problemas de rendimiento, ni de coña se os ocurra poner shaders. Porque al final lo que va a hacer es más consumo de memoria, más consumo de todos los recursos de vuestro ordenador. Y si ya lleváis justos, pues no va a ser injugable. Vamos ahí a la opción de detalles. Y aquí en la opción de detalles, un momento. Vale, en nubes vamos a dejarlo en no. En árboles por defecto. En cielo vamos a quitarlo. En luna, esto ya, luna y sol, lo que vosotros perfiláis no es obligatorio. Pero no creo que, no influye mucho en lo que es, en los detalles del juego. En niebla vamos a quitarlo. Esto, vamos a dejarlo en rápido. Vamos a dejar esto también en rápido. Esto también en rápido. Esto lo vamos a dejar en no. Aquí, esto lo vamos a dejar tal cual. Esta ahora mismo, esta parte de lluvia, la vamos a dejar en rápido también. Pues lo que vamos a quitar directamente, para aún así mejorarlo todavía. Yo voy a dejarlo, por ejemplo, en rápido. Vamos a ver. En cielo detallado, no. No nos interesa. Uy, he tocado esto. No nos interesa. Capas, sí. Lo vamos a dejar por defecto. Distancia, esto también lo dejamos por defecto. Nada. Esto sí que lo vamos a quitar. Y esto en bloques, lo vamos a dejar por defecto. Le damos a aceptar. Hecho. Vale. Vamos otra vez a gráficos. Aquí en animaciones. Vamos a dejar todas las animaciones en no. Le damos a hecho y listo. Y vamos a ver. En distancia de renderizado, esto es importante. Esto es lo que se suele llamar chunks. Esto es la distancia desde el punto donde nosotros, en nuestro campo visual, hasta donde llega. Podemos dejarlo al mínimo. Cuanto más bajo lo dejéis, mejor rendimiento vais a obtener. Esto recomiendo que lo vayáis subiendo poco a poco y vais mirando hasta donde os permite jugar decente. Hasta donde podéis subir lo máximo y jugar decente a una buena tasa de FPS. Ahora os enseño cómo podéis activar los FPS para poder verlo dentro del juego. Vale. Vamos a ver. Un momento. Voy a consultar la chuleta. Para mirar la opción esta en la que estamos ahora mismo. Vale. Esto lo dejamos por defecto y esto también lo vamos a dejar por defecto. Hasta aquí serían todas las configuraciones en un principio. Vamos a ver. Resolución partida completa. Lo dejamos así. Y ya estaría. Ahora simplemente iniciaríamos el juego. Voy a crear una partida random. Ahí no. Perdona. Yo a mí los FPS que me están saliendo aquí, eso es gracias a la tarjeta gráfica. O sea, a lo que es el NVIDIA Experience. Es lo que me permite a mí poder enseñaros lo que son los gráficos. O sea, los fotogramas por segundo que me está dando. Ahora mismo realmente me está dando bastante pocos porque estoy grabando con el Camtasia Studio. Y el Camtasia Studio consume mucha memoria. O sea, muchos recursos del ordenador. Por eso me está dando unos 30 FPS. Pero de media me puede estar dando unos ciento y pico sin ningún problema. Porque a mí incluso puedo estar jugando con shaders al máximo y me está dando a lo mejor unos 30 fotogramas por segundo. Así que no os dejes engañar ahora mismo por los 30, 32 que está dando. Vale. Para mostrar lo que era. Vamos a ver los fotogramas por segundo. Era el F3. Presionáis el F3 y ahí os va a salir en la esquinita. Justo donde pone arriba del todo Minecraft la versión. Abajo salen los fotogramas que os está dando. Pues ahí mismo lo tenemos. Y ahí vais a poder ir viendo los fotogramas que os está dando. Si alguna de las configuraciones que estáis haciendo tienen algún efecto dentro del juego o no están teniendo ningún efecto. Simplemente vais probando poco a poco a ver cuál configuración os saca un mejor rendimiento. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes de en gráficos, en distancias. Si esto lo bajo al mínimo vais a ver que esperamos un poco para que haga efecto. Pero una vez que hace efecto mejora bastante los fotogramas por segundo. Habéis visto que hemos tenido ahí un pico de 36 fotogramas por segundo. Pero bueno, yo os digo que tampoco dejes de guiar mucho ahora mismo por los fotogramas que a mí me está dando. Y os digo que el hecho de estar grabando con el Camtasia Studio. Tengo bastantes aplicaciones abiertas ahora mismo. Por eso me está dando bastantes pocos fotogramas por segundo. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Esto es poco a poco ir probando en diferentes de las configuraciones. Y ir tocando las opciones del Optifine. Para ir sacando un mejor rendimiento. Para poder jugar de una manera más decente. Evidentemente, si vuestro ordenador es súper antiguo y tiene 2 GB de RAM. Pues es imposible que por mucha optimización que hagáis no vais a poder jugar bien al Minecraft. Es importante tener por lo menos mínimo 4 GB de RAM. Si tenéis 8 GB de RAM, mejor. Y cuantos más, mejor. Porque este juego consume bastante RAM y bastante procesador. Así que, importante eso. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasáis por mi canal, suscríbete. Marca la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo o tutorial. Hasta la próxima, chicos. Vale, chicos. Mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que si tenéis activada esta opción de aquí, el juego mismo va a intentar encontrar la mejor configuración para sacar los mejores FPS estables posibles. Entonces, podéis dejarlo así o ir subiéndolo poco a poco un máximo de 60 fotogramas por segundo. Por eso a mí también me estaba dando tan poco. Si yo ahora mismo lo subo sin límites, vais a ver que incluso grabando, vais a ver la tasa de fotogramas por segundo que a mí me puede estar dando. Como veis, está dando una burrada porque realmente, mi ordenador de mi caso sí que puede moverlo sin ningún problema. Pero en vuestro caso lo que tenéis que hacer es ir aquí, bajarlo por lo menos a 60 o a 30 para obtener una tasa de fotogramas estable. Que no varíe mucho. En este caso, cuando lo dejamos sin límites, varía mucho. Pero en mi caso, por ejemplo, en caso de la gente que tenga un buen equipo, no le va a importar tampoco que varíe mucho porque no va a notar la diferencia. Pero vosotros que tengáis, si estás viendo este vídeo, seguramente porque estás en la lista de personas que su equipo o lo que sea no le cuesta un poco moverlo más. Entonces, os recomiendo que lo dejéis en 60 como mucho más o menos para que os vaya más estable. Bueno, ahora simplemente eso, un pequeño inciso y ya está.